bienvenido visitante hoy vamos a hacer un unboxing que vamos a hacer hoy hoy vamos a abrir el virus el nuevo juego editado por el dragón azul este juego fue creado por de cabrero c lópez y c santi esteban y si pronuncia mal uno de estos disculpen soy un idiota pero hablando en serio este es el nuevo juego que acaban de editar recién salió al público en la geek out 4.0 así que salió nuevito nuevito salido recién del horno esto es un juego de cartas competitivo es de dos a seis personas dura aproximadamente 20 minutos y es para mayores de ocho años en adelante así que es bien familiar o para todos pero yo sé por qué estás acá visitante vamos a empezar a abrirlo vamos a ver su contenido tiene todas sus reglas en un panfleto básicamente las están leyendo en este mismo momento porque todo esto nada más reglas simples amo eso de los juegos cartas anunciando y promocionando los otros juegos de el dragón azul los cuales también tuvieron un unboxing en este canal y pueden buscarlos una pila de cartas ya les digo cuántas son son 68 cartas en total divididas en órganos virus medicinas y tratamientos también viene con dos cartas extra que son dos modos de juego adicionales y por último me parece muy simpático el diseño de la cajita simple y conciso no requiere demasiada caja no requiere demasiado espacio se puede llevar a cualquier lado es un juego extremadamente familiar o como dije anteriormente así que esto en vez de sacarle puntos para mí le suma aún no sé cómo jugarlo así que tengo que aprender pero me dijeron que es extremadamente simple además tengo la confianza de que el juego virus fue seleccionado como el mejor juego del año español del 2015 así que eso debería ser una seña de la calidad de juego que tenemos además las cartas son de una calidad excelente son bien sólidas se notan muy bien las ilustraciones son muy coloridas el color de por sí las resalta y eso es todo visitante fue un unboxing súper conciso súper cortito pero muy bueno yo se los recomiendo chicos pueden encontrar este juego en la web de el dragón azul voy a dejar la dirección en la descripción del vídeo espero que te haya gustado visitante por favor si es así te sugiero que le des un pulgada arriba a este vídeo y se lo compartas a tus amigos no dudes en seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos seguiremos viendo no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando hay un vídeo nuevo y hasta luego visitante espero que la diosa de la suerte le sonríe a tus lados y 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